Bueno, gracias Carolina, Francis, Yerlian, al equipo de producción que puede, que está cada día presto, ¿verdad?, a llevarle esta producción, este talk show, como dicen los americanos, noticias, análisis, comentarios, entrevistas, reportajes, bueno, todo un poco, pero el reportero parece que ya no trabaja aquí con nosotros. Bien, señores, el fin de semana fue un fin de semana muy movido, el tema de la tormenta Grace, que por cierto me hizo salir de un excelente lugar, más rápido que de carrera. A mucha gente. Sí, y finalmente cuando vimos lo que pasó, ¡ah hombre!, porque eso es lo grave, que ya no se puede echar para estar en el acontecimiento. Ese problema, ¿verdad?, también estuvo el tema de Haití, tuvo la muerte del periodista Holguín Kuri, aquí en San Francisco, y el tema de Afganistán, que eso, que básicamente lo que me llama la atención, ¿qué pasó después de 20 años de haber sacado del poder a los talibanes? ¿Por qué en Afganistán los talibanes vuelven a gobernar? Logran, por la vía de las armas, apoderarse del poder. Cuando detrás del gobierno de Kabul había, estaban no solamente Estados Unidos, sino también potencias como Inglaterra y como Francia, que hoy día se están rompiendo la vestidura. Y Angela Merkel, que es una ministra con una gran visión, dice, no descuidamos. Es la única que ha hecho un mea culpa por lo que pasó en Afganistán. Hace un momentito, en la pausa, Francis Rodríguez leía algunas de las cosas que no puede hacer, sobre todo las mujeres, no pueden darle la mano a nadie, no pueden hablarle a un extraño, tienen que usar la burka, que es una túnica que la cubre entera desde la cabeza hasta los tobillos. No pueden enseñar los tobillos, no se pueden montar en tacones. Cada una de esas cosas, lo que la hace merecedora de una paliza, que puede ser en público incluso. O sea, una cosa increíble. Eso es una sociedad, es un grupo inhumano, es un grupo totalmente fundamentalista que vive en el siglo XV. O sea, entonces cuando todo lo que había, lo que había logrado, que se había ido abriendo algunas cosas poco a poco en Afganistán, se perdió con la vuelta de los talibanes. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos da? ¿Cuál es el mensaje que nos da con relación a Estados Unidos? Estados Unidos tenía más de 100 mil soldados en Afganistán. Lo que quiere decir que era la potencia de todas las que estaban involucradas de alguna manera en el resultado de la política local en Afganistán, era la potencia que más interés tenía y que más intereses tenía. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Yo pienso que el periodo de Donald Trump cambió muchas cosas. Se desperdició mucho tiempo, hubo momentos de distracción y esas distracciones permitieron que la situación se fuera produciendo de forma tal que no miraron, que no miraron cómo se reorganizaban o cómo se organizaban los talibanes con la finalidad de volver al gobierno de Afganistán, a dirigir a Afganistán. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo pasa eso si en realidad los norteamericanos o cualquier potencia mundial de la magnitud de Estados Unidos debe tener un equipo de contrainteligencia? Y esa contrainteligencia es la que envía informe y te dice a ti cómo andan las cosas. Si no lo había o si esos informes no eran fidedignos y correctos, hubo una distracción y una equivocación que hoy está pagando esa zona y que pone en riesgo, pone en riesgo la tranquilidad de los norteamericanos y de otra parte del mundo, porque los talibanes fueron incluso quienes albergaron y le dieron soporte a Osama Bin Laden. Y fíjese lo que pasó en el 2011, el septiembre del 2011. Entonces, es una situación problemática y peligrosa porque eso indudablemente que plantea no solamente una situación de temor en Estados Unidos, sino también en Europa. Fíjense que Francia, Inglaterra, han estado, sobre todo estas dos naciones europeas, han estado muy pendientes del tema Afganistán y de alguna manera eran parte de los países de Occidente que trataban de cambiar las cosas en Afganistán. Y entonces eso los hace enemigos del Corán, eso los hace enemigos de estos fundamentalistas que pudieran en algún momento preparar una acción terrorista en su contra. Muchos han criticado la salida de los militares norteamericanos en Afganistán. Pero es lo que decíamos aquí en un momento dado, señores, pero si el ejército salió huyendo, si el presidente montó todo el dinero que pudo en un avión y se fue, los norteamericanos no son de esa nación y lógicamente no van a poner en riesgo a sus soldados para que lo maten detrás de una nación que ni su propia gente quiso defender. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Biden tiene razón cuando alegó precisamente esto que yo estoy diciendo. Ellos abandonaron, ellos no quisieron defender su propio país y por esa razón los norteamericanos sacaron sus ejércitos de ahí. Ahora bien, se podría, y aquí está la parte quizá más interesante de mi comentario, ¿se podría decir que los norteamericanos están en un proceso de franca decadencia? A mí me parecería que sí. A mí me parecería como que hay, o a mí me parece que hay, porque me parecería es como un futuro, un futuro, pero parece que sí, parece que sí. Fíjense que Norteamérica no ha logrado detener el avance de China y fíjense que Norteamérica ha tenido que pactar en cierto modo con Moscú para lograr un cierto nivel de tranquilidad, cierto nivel de tranquilidad en esa zona. Fíjense que Norteamérica no ha podido, no ha podido acogotar totalmente a Cuba. Fíjense que Norteamérica no ha podido derrocar a Maduro. Y cuando usted ve esos acontecimientos, estoy hablando de puntos del mundo equidistante donde los norteamericanos tienen sus manos largas, metidas. Entonces, cuando no pueden derrocar un gobierno latinoamericano como el caso de Maduro que tiene, si bien tiene una gran parte de la población que lo apoya, pero tiene una gran parte de la otra población que está en su contra. Lo que quiere decir que hay ventajas por ahí. Fíjense lo que pasó con Guaidó. Eso por un lado. Pero el caso de Cuba. Norteamérica no ha podido nunca con Cuba. Ok. Entonces, de una forma u otra, usted dirá, bueno, pero le mantiene un embargo económico que no deja que Cuba avance. Sí, pero Cuba ha avanzado. Cuba ha avanzado independientemente de eso. Cuba ha hecho cosas que no lo hemos hecho nosotros. Nosotros, en toda nuestra historia, en los últimos 60 años, no hemos sido potencia en nada, ni siquiera en la honradez. Ni siquiera tenemos una nación que tú dices, óyeme, el gobierno nuestro, los gobiernos nuestros son honrados. Ni siquiera eso. De lo único que podíamos mostrar y hacer uso era de nuestro sistema carcelario. Durante unos años en que estuvo al frente de la Procuraduría, primero Domínguez Brito y después Radamés Jiménez. Óyeme, y tanto es así que Guatemala importó el sistema penitenciario dominicano. Panamá importó el sistema penitenciario dominicano. En Guatemala, la escuela que prepara a los vigilantes de tratamientos penitenciarios, que son los que le dan seguridad a las penitenciarías, se llama Roberto Santana Sánchez, porque fue él que la fundó, fue él que preparó los programas de formación. Y en honor a él le pusieron el nombre a esa escuela en Guatemala. Entonces, ¿eh? Y aquí el sistema se ha ido echando a perder de forma tal que ya los azulitos, como la gente le llama a los BTP por el uniforme que tienen, los centros de corrección y rehabilitación no son lo que eran antes. Ahí se golpea la gente, como pasa en las cárceles tradicionales, ahí entran sus celulares y hablan a todas horas como pasa en las cárceles tradicionales, ahí pasa de todo igual. No tanto como en las tradicionales, pero pasan las cosas que pasan en las tradicionales, que debió ser al revés. Ahora hay un movimiento, bueno, no voy a entrar en eso porque no es mi tema. El tema es Norteamérica. En realidad, en realidad, volviendo al tema, yo tengo la impresión de que Estados Unidos ha ido perdiendo, perdiendo poco a poco. Y eso es lógico. Norteamérica no se puede pasar toda la vida siendo la primera potencia, porque todo cambia. El mundo va girando, el mundo está dando una vuelta. Quizás, quizás, eso que pasó en Afganistán va a hacer que los países occidentales que tienen serios temores con el terrorismo se unifiquen un poco más para darle al mundo, para enfrentar a ese grupo y darle al mundo, quizás, un respiro de cierta tranquilidad. Ojalá y eso pase. Pero yo pienso que aquí el gran perdedor son los norteamericanos. Independientemente de la decisión de Biden de sacar el ejército, que la veo correcta, pero los grandes perdedores son los americanos. Muchas gracias.